Imagínense una mansión llena de habitaciones. Un juego de las llaves. No vamos a volver a jugar ese juego nunca más en la vida. Ni madres. Vamos a volver a jugar. Todos con máscaras. Hombres. Mujeres. A mí ya solo me falta tu marido y me faltas tú. Hicimos lo que se supone teníamos que hacer, ¿no? Pero quedamos en no mentirnos. Yo creo que ya es hora de que todos sepan la verdad. Gracias.